La cantidad de gente que participó, más de 120.000 personas en estas ocho comunas, en esta consulta ciudadana inédita por cierto. Queremos conversar con el alcalde de Colina, Mario Olavarría, para poder conocer cómo le fue a su comuna y su visión respecto a esta consulta. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días. Muy contento, en realidad, igual que los demás siete alcaldes que estuvimos en esta consulta. Porque la respuesta de la gente de nuestros vecinos yo creo que es muy decidora. Que hayan votado voluntariamente, mediante un sistema electrónico, más de 120.000 personas, yo creo que dice algo muy importante. No sé si hay alguna encuesta que haya sido de esa magnitud. Y particularmente en Colina participaron 6.500 personas. El padrón electoral de Colina, que no sé si está bien depurado o no, pero son 70.000. O sea, prácticamente un 10% de la población inscrita para votar lo hizo en esta consulta. Yo creo que es una gran cifra. Igual hay críticas al respecto. Dicen que, bueno, un 9% del padrón habilitado de más de 1.300.000 personas que haya votado es poco. Y lo otro es que, lo dice incluso la desenfensuría de la niñez, que no votan los implicados. No se pronuncian los jóvenes. Los dejaron de lado. Bueno, nosotros lo vamos a hacer. Vuelta de vacaciones de invierno, ya lo teníamos, digamos, en nuestro... En el plan. En el plan. La verdad que para nosotros esto no es nuevo. Colina viene trabajando con 6 comunas en el plan del modelo islandés hace dos años, más o menos. Nosotros nos metimos en esto. En un seminario que hubo en la Universidad Católica, donde vinieron los islandeses, incluso el expresidente de la República, que fue el que inició esto. Y ahí tomamos contacto. Lo primero que hicimos fue el año pasado hacer una gran encuesta a 6.000, a 2.000 niños en el caso Colina, de todos los colegios públicos, privados y particulares subvencionados de 16 años. Esta encuesta, que tenía más de 100 preguntas, se fue y se tabuló en Islandia y nos entregaron los resultados. Producto de estos resultados, tenemos que ir tomando medidas. Una de las cosas buenas fue que el gobierno este año incorporó a 50 comunas a este modelo, con recursos del gobierno. Nosotros lo hicimos con recursos propios. Pero como nosotros ya llevamos un tiempo avanzado, porque ya hicimos la encuesta, dijimos, bueno, contémonos, hagamos algo. No podemos estar esperando dos años más. El tema es grave. Porque los índices que nos mostraron las estadísticas realmente son asombrosos. O sea, estamos con jóvenes que empiezan al consumo tanto de alcohol como de diferentes drogas ante los 12 años. Entonces, uno dice, bueno, vamos a seguir así. Cuando por todos lados nos vienen diciendo muchos de los delitos que se cometen son por niños, menores de edad, en fin, o los usan o no. Pero muchos de ellos están bajo la influencia del alcohol o droga. Los vemos votados en las calles muchas veces. Estamos en una crisis con todo lo del Sename. En fin, algo tenemos que hacer. Y por eso que yo creo que fue muy buena esta unión de los ocho alcaldes para tener esta participación. Independiente que se pueda criticar esto, lo otro. Yo creo que la Defensoría de la Niñez, al contrario, se tiene que sumar a proteger a los niños. Que es lo que queremos nosotros. A nosotros no nos interesa esto de toque y que diga nada. Yo creo que son cosas que no son frases que se usan más para la publicidad. No nos interesa a los niños. Oye, alcalde, en el modelo islandés que se ha descrito por todos los alcaldes que se han impulsado en este proyecto como súper exitoso, bien eficiente, ¿la normativa allá es obligatoria? O sea, ¿hay un horario que restringe y eso es, digamos, obligatorio para los adolescentes? ¿Los padres tienen que responder? ¿Cómo funciona en la práctica? Bueno, ellos partieron así. ¿Partieron obligatorio? Partieron obligatorio y partieron que los papás incluso iban detrás de, no de sus hijos, en general, de los jóvenes que estaban infringiendo esto y los llevaban a las casas. Y con eso hubo todo un cambio cultural, de la familia se volvió a juntar alrededor de la mesa, a estudiar juntos y la verdad que los índices, entre otras cosas, fueron bajando y hoy día son de los más bajos. Y por eso se habla del modelo, que lo estudian, lo aplican en Europa y en Estados Unidos. Y también Chile lo quiere aplicar. Hoy día, en Islandia, no es tan punitivo así, sancionatorio. Incluso ya no son los papás, sino que son unos brigadas y cosas así. Ya, pero, un momento. Lo que pasa es que vamos acá atendiendo varios puntos. Sí. ¿Implementar algo así en Chile, obligatorio, vinculante, como se dice, no sería posible porque sería inconstitucional? Bueno, algunos dicen eso. Por la libertad de tránsito que garantiza la Constitución, ¿no? Claro, pero también la potestad, la patria potestad de los niños menores de 18 años está bajo los padres. Y cuando están en el colegio, está bajo su director de colegio y profesores. Por lo tanto, eso no es tan así. O sea, sería discutible, según usted. Absolutamente, discutible. O sea, aquí no estamos con personas, o sea, un niño de 5 años, entonces hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque tiene la Convención de Derechos de los Niños. Está bien, los derechos de los niños están y está una convención que lo ha ratificado las Naciones Unidas, en fin. Pero otra cosa son las facultades que tienen los padres de educar a sus hijos. Está en la Constitución también. Entonces, lo que tenemos que aquí es llegar a un acuerdo. O sea, es lo que hizo Islandia. Aquí no se trata de que a uno iluminado se nos ocurra que esto, esta situación. Toda la sociedad tiene que estar clara de que este es un asunto grave. Yo vi, a mí yo me metí en esto porque los doctores me mostraron de la sociedad científica que están detrás de todo esto, de la Universidad de Chile, nos mostraron gráficos del cerebro de un adolescente con consumo y sin consumo. Y los daños son irreparables. Irreparables. Lo que hacen los mayores de edad a nosotros, la verdad que a mí me da lo mismo, Partidario de la Libertad. Pero los niños no. Y eso es lo que nos ha llevado Caso Colina a meternos en este tema y a profundizarlo y a adoptar todas las medidas que estén bajo nuestro alcance. No siendo, digamos, guardando obviamente los derechos. Aquí nadie quiere pasar por la Constitución y hacer todo eso. Lo decía el alcalde de Miñambres, de Quilpue, que obtuvo una votación muy alta. Como una chica, pero que él viene con este tema hace mucho tiempo. Él habló de todo que queda incluso una vez. Porque la verdad es que los índices de él son muy complejos y él planteó que ahora vamos a una ley. Yo no soy muy partidario de que las leyes van a solucionar todo. Pero la verdad que si queremos, yo creo que lo que le dijimos al Ministro del Interior en su momento cuando llegamos los resultados, somos seis comunas, Ministro. Aquí la verdad que seis comunas, si yo coloco una restricción horaria, el de la comuna al lado no la tiene. Es difícil de que tenga sentido. O sea, cuando empezamos a hablar de una ordenanza y todas estas cosas. Aquí tiene que haber un cambio cultural. Aquí los colegios, por eso que yo mañana voy a dar el miércoles los resultados de Colina, invité a los directores de colegios, invité al Consejo Municipal, obviamente, al Consejo de Sociedad y Civil, porque les quiero mostrar a ver qué hacemos acá. Los colegios, cuando tienen sus reuniones a principios de año con los padres apoderados, les dicen, oye, en el caso de los de primero a cuarto mes, les dicen, tenemos esta propuesta para la fiesta. Este es el horario, propuesta. Bueno, nosotros ahora tenemos antecedentes para decir, apuntémonos todos. Desde el punto de vista de los críticos, por ejemplo, hay alcaldes como Gonzalo Durán, que preside también la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Asociación Chilena de Municipalidades. El alcalde de Independencia dice que no se pone el foco en lo adecuado y que el resultado es predecible. O sea, como se le pregunta a los papás, ¿todos van a optar porque las cosas sean más controladas los hijos? Vamos a ver los resultados de la encuesta de los jóvenes. Yo hice una encuesta el otro día en una feria que tuvimos de Senda, que el programa Previene, en La Plaza, donde todos los actores del programa Senda, que son como 50 instituciones, hicieron su feria, diferentes cosas. Y había muchos niños. Y en el momento pico hicimos una encuesta de niños de que tenían dos años para arriba. Y la verdad que fueron doscientos y tantos niños que votaron. Y la votación fue sesenta y tanto por ciento a favor de restricción. Yo tuve también, hace pocos días atrás, una reunión con un consejo consultivo comunal de jóvenes, que son jóvenes que están en un programa de riesgo social, o sea, chiquillos con problemas y que han estado metidos en cosas duras. Ellos mismos me decían, alcalde, me decían que hay que tener restricción. Y hablaban de los más chicos, no puedo andar. Además, los chicos los molestan a ellos por el tema de su carrete. Eso es un poco lo que hablaban. Entonces me dijo, alcalde, hay que hacer restricción. Si no puede ser que un niño de 12 años, ellos mismos, anden en la calle. Entonces, yo creo que algún alcalde ayer decía, esto es un tema de sentido común. Si yo sé que en la sociedad chilena hoy día es tan diversa que van a haber gente que no le gusta, o gente que alega en las mismas redes sociales de Colinas. También el tema constitucional, otros que minimizan el hecho de que votó un 9% el padrón electoral. Díganme usted, ¿qué cosa tiene una participación tan alta como esta? Yo lo miro por el otro lado. Cualquiera. Esta es como una encuesta increíble. De repente se hace una encuesta por cualquier cosa y las damos como verdad absoluta con un monto de personas de este porte. 10% del padrón electoral de Colinas, mayores de 18 años o cualquiera de las comunas que participó. Eso es mucho. No minimicemos, no nos vayamos por ahí. Vámonos al problema que tenemos. Sí, y yendo al problema, yo considero lo personal que es una encuesta súper respetable. Toda la gente que participa, todos podrán formarse su opinión al respecto. También respetable quienes lo ven como algo. Se ha hablado incluso de volador de luces, como oportunidad para que un grupo de alcaldes salga en la tele o de entrevistas, en fin. Porque en la práctica tal vez no va a implicar mucho impacto, ¿no? Sobre todo al objetivo principal que ustedes plantean que es bajar el consumo. ¿Por qué andar más temprano o más tarde va a significar disminuir consumo? Sobre todo alcohol que es el principal problema que tenemos. Se lo pregunto porque no habrá otros problemas más estructurales que la circulación libre. Tenemos una venta absolutamente desregulada de alcohol a menores. La fiscalización es nula. El graduaje de alcohol que consumimos en Chile es altísimo. Se vende copete con 50 grados, con 45 grados. Eso es imposible en otros países. O sea, usted accede a cervezas de 3, 4% de volumen de alcohol, la calle hasta 10, 12. ¿No hay restricción? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que plantean. De hecho, las municipalidades en esta época tenemos que aprobar las patentes de alcohol. Sí. Y esta es una ley que además la cantidad de patentes de alcohol tiene que ir al gobierno regional y ellos nos dicen de acuerdo al planteamiento que nosotros hacemos. Pero fíjate que ya los concejales están diciendo debiéramos bajar el número. Debiéramos restringir el tema del consumo. De hecho, algunas municipalidades, Peñalolena, entiendo, y Las Condes, lo pusieron en la encuesta como preguntas adicionales. Anexa. Yo creo que tienes toda la razón. Por ahí va. Tenemos que abarcar todo esto porque en Chile realmente no nos hemos dado cuenta a lo que llegamos. Hoy día hay una venta indiscriminada. Y si tú controlas, aparecen en nuestras comunas los clandestinos. Porque esa es la verdad. Donde no hay, yo tengo restringido ciertas al interior de las poblaciones, sino que por fuera, por ordenanza, de acuerdo al plan regulador. Y resulta que de repente te llegan denuncias, están vendiendo ahí, están vendiendo acá. Si restringimos el horario, tiene que ser con una gran fiscalización. Es un poco, yo creo que son cambios culturales. Con el cigarrillo va a ser lo mismo. Y fíjate que la gente habla, te acuerdas, todos los enemigos de que se fumara al interior de los restaurantes. Y hoy día... Es normal. Es normal. Yo creo que vamos a ir caminando a eso. Pero teníamos que poner un foco. Ojalá que esto siga adelante. Nosotros tenemos toda la intención de los alcaldes que nos juntamos, que además somos de diferentes posiciones políticas, que se yo, de poder marcar un punto de avance en este tema. Y yo creo que lo más importante es lo que dices tú. Y otras materias más. Por supuesto que la restricción horaria es un elemento, pero muy pequeño, que implica un cambio cultural. Los papás lo vamos a trabajar. Pero obviamente va aparejado de una cantidad de normas que hay que hacer. Y ojalá un llamado al gobierno, que está metido en este tema, un llamado también a los parlamentarios. Probablemente va a haber que haber soluciones en conjunto. Pero hagámosle caso alguna vez a los que saben. Yo me basé para todo esto en la Sociedad de Científicas de Chile, que son varias. Que nos juntamos en la Universidad de Chile, nos mostraron los datos, no son personas que les gusta andar en la televisión, pero dijeron, si esto sigue así, vamos a tener una generación perdida, las futuras generaciones de chilenos. Así que eso es lo que nos mueve. Alcalde, ¿cómo lo van a implementar en la práctica en Colina? Porque en las condes ya se va a implementar a partir del próximo fin de semana con brigadas más bien de recomendación, que van a ser padres voluntarios y también mayores de 18 años. ¿Ustedes cómo lo van a hacer? Yo creo que primero con reunión, como te digo, con los colegios, sobre todo. Nosotros tenemos como colegio público en Colina 15.000 jóvenes, así que ahí tenemos una buena base. Los privados, el resto. Y por lo tanto, con los colegios, implementando medidas, yo creo que podemos ir haciendo. Se habla mucho de lo punitivo, ¿no? La verdad que no tenemos ninguna capacidad de hacerlo, ni tampoco en el caso de nosotros hacer brigadas escolares, esas cosas así que quiere hacer el alcalde de Asconte, que ojalá le resulte. Yo creo que vamos a ir, esto va a ser un tanteo, vamos a ir viendo cuáles son las medidas que nos van a ir ayudando, pero tenemos que hacer algo. Y lo primero es la conciencia de las familias. Yo creo que la votación, eso es lo que nos dio a conocer. O sea, obviamente, puede ser que el alcalde no tenga razón, pero que voten más de 120.000 personas y nos digan, señor alcalde, ustedes, si quieren poner esto, entonces esta es nuestra... De hecho, a mí me llamó mucho la atención en los horarios, en los límites, porque se fueron a la más. A los más tempranos, los más drásticos. Bueno, de hecho, en lo personal, yo no voté eso. Y me llamó mucho la atención el caso de Colina al 90%. A los jóvenes menores de 12, 9 de la noche. Y los otros, hasta los 16, a las 11 de la noche. Que era la más estricta. Oye, alcalde, su comuna, bueno, hay otras que también tienen una configuración bien heterogénea. Pero, por ejemplo, la esconde tal vez es más parecida, la distribución social. En el caso de Colina, ¿esto afecta de manera transversal? ¿La problemática de jóvenes y consumo es igual en todos los estratos socioeconómicos, en los lugares más desposeídos, los más pudientes, es todo igual? Mira, en el consumo, sí. En los porcentajes. En lo que se consume, es distinto. En los hogares, pues, hicimos la encuesta por colegios, así que tenemos toda esa información. ¿Colegios de todo tipo? De todo tipo. En los colegios particulares, que es la zona más bien de Chicureo, que es lo que tenemos allá, es un consumo de alcohol importante y de marihuana. Colegios públicos, menos alcohol, pero mucho también pasta base, inicio en pasta base, que es lo que no se vea al otro lado. Y también, en el inicio del consumo ahí, más o menos parecido, están todos hablando de 12 años, pero en cuanto a la información, los papás tienen más influencia en el sector, digamos, más acomodado, si quieren, que otros personajes que aparecen en los sectores más vulnerables. Entonces, pero al final el tema es el mismo. Puede cambiar algunas variables, pero son iguales. Muy bien, alcalde de Olavarría, muchísimas gracias por venir esta mañana. Muchas gracias a usted y por poner este tema tan importante. Que tenga buena jornada. Gracias.